¿Qué es la ciudadanía? La ciudadanía es inscribirse y poder adquirir este proceso de elección, ¿verdad? Pero necesitamos empezar a hablar de lo que nos pasa realmente como ciudadanos y ciudadanos diversos en este país. Creo que las mujeres trans en este país son el símbolo de la misoginia de todo lo que implica ser una persona diversa, ¿verdad? Es la renuncia a ese valor agregado que le da el masculino y que les permite a los hombres moverse con un poco más de libertad que las mujeres. Y que lamentablemente cuando una mujer trans decide hacer su transición pierde ese privilegio y cae en otro espacio donde es todavía más vulnerable, ¿verdad? Y donde se vuelve la persecución muchísimo más que cuando se decide hablar de homosexuales, de gays, de mujeres en general, ¿verdad? Creo que hay un poquito más de agregado. Y lo otro que creo que tenemos que empezar a priorizar, creo que la priorización, como usted lo decía, es importante y tiene que ver con la vida. Para mí tiene que ver con el hecho de cómo resguardamos y cómo sobrevivimos en este país. No es posible que las mujeres trans tengan una edad de vida media de 35 años, ¿verdad? Y que de los 36 para allá ya hay ganancia. ¿Y ganancia en qué sentido, verdad? O sea, vemos a una Panticonde con muchos riesgos de salud, en total abandono, ¿verdad? Porque el sistema o el Estado en su conjunto no brinda las condiciones necesarias o las garantías necesarias para que las mujeres adultas mayores trans puedan tener un retiro digno, ¿verdad? Y puedan tener cubiertas las necesidades básicas en este país. Entonces, creo que la vida de cada una no tiene que valer más ni menos. Y en ese sentido se tienen que ordenar las prioridades. Es una cosa bien compleja, es. O sea, por ejemplo, yo no quiero ser tan mala, pero por ejemplo, sí, es bien bonito ver a Anabel Belloso y a Dina salir todas las veces que ella haga una marcha. Pero, por ejemplo, usted ve la Comisión de la Mujer y la Comisión de Puntos de Legislación, cuando mandaron todas las piezas a archivo y no sabían que era lo que se estaba mandando a archivo. Más allá de una ley que sí era muy controversial porque tenía que ver con los periodistas, ¿verdad? Y el derecho a un mano a la obra. Pero ahí estaba el tema del aborto. Ahí estaba la ley de identidad. Entonces, no conocerlas y que ahora nos estén recibiendo en la Asamblea, sí creo que es una cosa de no olvidar. Y no olvidar que ninguno de ellos también se tomó y tomó el valor de encabezar esta lucha. O sea, el tema del aborto y el tema de la ley de identidad, creo que tenían todas las bases necesarias para que se hubiera dado una discusión firme, una discusión con altura, ¿verdad? Que no la vamos a tener ahora con esta Asamblea Legislativa, ya la vimos, ¿verdad? Toda la sensatez se ha terminado en esta Asamblea Legislativa. No están hablando que es el deber de la Asamblea, sino que están aprobando lo que viene de casa presidencial. Entonces, lamentablemente también yo creo que no debemos de olvidar esto que pasó y tenemos que recordarlo, pero también creo que es el momento de construir y hacerles saber que no tienen el poder. O sea, yo creo que es lo más importante que los tomadores de decisión en este país entiendan que no tienen el poder solamente. Que también la gente de afuera, que nosotras como ciudadanos también tenemos un poder y que nos va a llevar quizás un par de años educarnos en esto, pero es necesario. Y es necesario que la gente sepa que sus acciones tienen un impacto. Gracias. 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 Gracias.